Tal vez Lo nuestro fue conocernos Pero no estar juntos No tengas miedo de perder A quien no se siente afortunado de tenerte Yo sé que ese amor, yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Yo sé que ese amor, yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor No te importó nada, traicionero El tiempo pasó y tú me olvidaste Los años pasó y tú me olvidaste Los años pasó y tú te casaste Cuando tú vuelvas yo ya no estaré Porque al corazón tú lo mataste Cuando tú vuelvas yo ya no estaré Porque al corazón tú no estaré Porque al corazón tú lo mataste Curioso Producciones Curioso Producciones La marca patente del éxito Quiero despertando no estaré Quiero despertar de este gran sueño Para no sufrir por tu mal amor Estoy muy triste Estoy muy triste Estoy muy triste Estoy llorando Por el gran dolor que me has causado Estoy muy triste Estoy llorando Por el gran dolor que me has causado Yo sé que ese amor Yo sé que ese amor Yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Yo sé que ese amor Yo te amé mi amor Pero tú jamás me valoraste Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor Tú me engañaste con otra mujer No te importó nada de mi dolor No te desanimes Esfuérzate y continúa No olvides de las cosas buenas Le espera A quien insiste, persiste y resiste Nunca lo olvides Y como lo goza La costa, tierra, oriente Y la región insular No te importó nada de mi dolor No te importó nada de mi dolor No te importó nada de mi dolor